Esta app de Microsoft te ayuda a resolver problemas de mates desde la cámara del móvil. Microsoft Map Solver es una aplicación disponible para iOS y Android que resuelve problemas matemáticos de primaria y secundaria utilizando inteligencia artificial a través de la cámara del teléfono. Microsoft Map Solver resuelve problemas escritos a mano y a máquina.appstore. ¿Cuántas veces te has preguntado si sabrías resolver los problemas de matemáticas que tienen tus hijos en sus deberes? Puede que en estos tiempos de coronavirus y cuarentena te haya tocado hacer de profe en casa y te vuelvas a ver rodeado de signos de sumar y restar o de cajas de división. Si crees que no vas a ser capaz de estar a la altura, tranquilo, la tecnología está aquí para ayudarte de nuevo. Solo necesitas descargarte en tu smartphone la aplicación Microsoft Map Solver, un recurso que te permite resolver todo tipo de ecuaciones complejas. Es posible que pienses que, ya que tienes el móvil en la mano, es más fácil sacar la calculadora que todo teléfono lleva integrada y simplemente hacer la cuenta. Pues sí, porque esta app tiene una ventaja y es que no necesitas escribir nada para hacer la operación, directamente, puedes escanearla haciendo una foto al papel en el que esté con la cámara de tu dispositivo. Tanto si el ejercicio está impreso en el libro de mates de tu hijo como si lo ha escrito de forma manual en su cuaderno. La aplicación podrá leerlo, entenderlo y resolverlo gracias a su sistema basado en inteligencia artificial. Pero, además, la cosa no va solo de sumar, restar, multiplicar o dividir. Map Solver puede con la aritmética, el álgebra, los números romanos, los factores, los radicales y exponentes, las matrices, la probabilidad, las derivadas, las integrales, la moda, la media y la mediana, las permutaciones y combinaciones. Y con todo ejercicio matemático que se te ocurra y cuyo conocimiento pensabas que jamás tendrías que desempolvar del fondo de tu cerebro. El objetivo es aprender cómo no se trata de hacer trampas, sino de que los chavales aprendan y se beneficien de la tecnología sin echarle morro. Esta app ofrece tanto la solución a los deberes como una explicación comprensible y cercana de cómo ha sido el camino para llegar a ella. Para usar este tipo de recursos como lo que son, herramientas, no sustitutos a la hora de ejercitar nuestras cabezas, Microsoft Map Solver está disponible para iOS y Android y se puede descargar de manera gratuita, sin compras internas ni publicidad.